¿Cuál es tu nombre? Nuris ¿De dónde nos visitas? Barrio Palmeras del norte de Cali ¿De Cali? Bueno, ¿qué te pareció la experiencia ahí? Muy buena ¿Y cuál es el producto que más te gustó de maquillaje que te aplicaron? Navas ¿Y de perfume cuál más te gustó? No, 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 no ¿Utilizas algún otro producto de la marca? Este El cítrico ¿Utilizas algún otro producto de la marca? Sí, uso Los productos que yo uso como tal son la línea de pieza De allí Y uso la loción La Imari Muchísimas gracias por haber participado